El objetivo de dar a conocer sus realidades, la realidad es las que trabajan de defensa por los derechos económicos, sociales, culturales, no solo ellos, todos los defensores y defensores que por el trabajo que se realizan están constantemente amenazados, agredidos, asesinados muchos, eso lo sabemos, entonces ellos nos van a contar su caso pero también en representación de todos esos defensores y defensoras que desgraciadamente muchos no tienen voz, entonces siguen haciendo su trabajo bajo esas amenazas. El documental de PBI es, yo la llamo en términos religiosos, la idolatría del dinero, la idolatría del dinero como el valor supremo, el valor absoluto alrededor del cual gira la vida del hombre y la mujer de hoy, claro, algo en general, pero también nos deja ver un desequilibrio ocasionado por esta idolatría del dinero, por esta sobrevaloración del dinero en contraposición con la dignidad y el valor del ser humano, un desequilibrio económico, político, social, etc. El flujo migratorio nos va a cuestionar todo, va a cuestionar gobiernos, instituciones, iglesias, sistema económico, que no están ajustados a los derechos humanos, que una parte está coludida con esta ambición de sacar el dinero a toda costa y obviamente comercializando al ser humano y también atropellando sus derechos. O bien también viendo omisamente el daño que se está haciendo a esta población vulnerable y no hacer nada, porque también hay intereses en otras instituciones. Los migrantes lo cuestionan todo a su paso. Los migrantes permiten ver indirectamente quiénes somos, cuál es nuestra identidad actual, cuál es nuestro quehacer y nuestro afán. Nos recuerda el ser y quehacer de las instituciones supuestamente veladas o puestas para servir al ser humano. Nos están diciendo también quiénes están con el estatus del co, quiénes están con los intereses neoliberales, capitalistas, finimaterialistas finalmente, y quiénes están realmente del lado del ser humano, pero sobre todo de los más vulnerables. Claro, ahí comienzan ya algunas amenazas bastante fuertes a la Iglesia y algunos promotores que en las comunidades estuvieron regoletando testimonios para dar a conocer todo lo que ahí había pasado. Por supuesto que la tarea de la justicia, de la verdad, de la memoria en Guatemala es una tarea pendiente en la cual todavía se está trabajando. Entonces, siempre al ritmo de estas dos iniciativas que se estaban impulsando, aparte de que con las comunidades que habitan la montaña de Granadías, había un proceso ya de productividad en el tema de la agricultura sostenible, una agricultura amigable con los ecosistemas del lugar, el aprovechamiento de los bienes naturales, el intercambio de experiencias, semillas, sabiduría, ideas entre campesinos y campesinas, iba siendo un movimiento bastante fuerte que se basaba precisamente en la producción de la vida mediante métodos naturales y aprovechando todos los recursos locales que ahí estaban. Y comenzamos a hacer recorridos incluso para caracterizar la situación de naturaleza de esta montaña y veíamos que muchas actividades que se estaban realizando amenazaban con su desaparición. Casi que el 70% de los bosques naturales habían desaparecido, solamente queda el 30%, que en su parte más alta corresponde a una finca municipal, patrimonio de todos los habitantes, y que en sus alrededores habían fincas privadas, que al acabarse ellos sus bosques estaban entonces corriendo cada vez más sus límites y sus cercos y acabando ya con lo poquito que quedaban. Entonces por grupos las comunidades nos dividimos y hacíamos muchos recorridos, muchos talleres, recolectábamos información, las especies que ahí habían, plantas, animales, suelos, fuentes de agua, en fin, y realmente descubrimos y una gran biodiversidad lo que nos dijo es importante protegerla y conservarla. En esa dinámica de recorridos y caminatas por las diferentes áreas de la montaña de Granadías, a un terrateniente se le ocurrió colocar un candado en la única vía de acceso a las comunidades, hacer fuentes de agua, un candado que puso en un portón e impedía entonces el paso de las comunidades. Las comunidades buscaron el diálogo, que quitar a ese candado no era posible, y el 28 de diciembre de 2008 las comunidades se declaran en resistencia pacífica en contra de ese candado y por la defensa y protección de la montaña de Granadías, consiguiendo esto como una lucha por el derecho humano al agua, a la alimentación, al ambiente. Segunda cuestión, que todos los estudios logísticos, cuantas posibilidades, tanto en los dos puertos de las dos esquinas, como en los trazados por tierra, los está realizando el puerto de Barcelona, en concreto Zalde del puerto de Barcelona. Tampoco hay mucha más información, salvo los nombres de algunas personas que han intervenido en esos proyectos. Y una tercera cuestión en torno a este proyecto es que hasta el año 2008 aquí apareció una ONG que se llamaba Poder para Todos. Es una ONG creada por los promotores de este proyecto en Guatemala.